Fue una noche de julio de 1971, cuando María Trinidad Ramírez decidió acabar de Tajo con el maltrato que ella y sus cinco hijos habían sufrido por años, a manos de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día, por la tarde, Pablo había propinado una paliza a los hijos más pequeños de la mujer. Cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales del Distrito Federal, tomó un bate de béisbol y sin pensarlo dos veces le propinó tres fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento para poder levantarse. Los relatos periodísticos dicen que al ver a su marido ensangrentado e inconsciente la mujer con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida. Descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de conazupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que envolvía los tamales y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató la mañana del lunes 19 de julio del referido año, cuando algunos de los restos del peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71A de la Polonia, Justo Sierra, al sur de la capital del país. La investigación a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que contenía pollos muertos, encontrando los restos humanos del fallecido, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos, que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto, pudieron determinar que el cadáver correspondía al espeluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos de robo. La identificación del cadáver llevó a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pineros 15 de la Colonia Portales, a donde había llegado procedente del Estado de México. Grande fue la sorpresa de los policías del octavo grupo del servicio secreto asignados al caso, cuando al interrogarla, la tamalera confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del oxiso se encontraba en el bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su exesposo para cocinarlo en los tamales, pues muchos testigos aseguran que ella usó la carne del difunto para la preparación de los tamales, ya que el sabor de ellos era diferente a los anteriores tamales que llegó a preparar, desatando así el miedo al consumo de los mismos. Aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y despidiera mal olor. La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio tres batazos al hombre, aún con vida, le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar a los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaban los tamales que vendía. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio y profanación de cadáver. Finalmente terminó pagando 20 años en el centro de reclusión femenil de Xochimilco, en Santa Marta, Acatitla. Finalmente María murió en 1995, en el Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos nada se volvió a saber. En 1994, el director Juan López Montezuma filmó la película El alimento del miedo, basada en la historia de la popular tamalera de la Portales. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.